No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y en eso basta ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas pero no me digas que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas pero que te viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas pero que me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Aunque sea escondidas pero que te viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Aunque sea escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas pero que te viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Yo sé bien perdería la razón sin ti De lo que hice o dejé de hacer jamás me arrepentí Nunca me detengo a contar lo que gané o perdí Hay subidas y bajadas en el amor Lo sé muy bien vete con Dios Y si contigo me equivoqué Amor y qué Que viene otra atrás de mí También lo sé Más no estoy arrepentida Porque te viví De norte a sur Y fui feliz Arrepentida Que ni se diga Una caída no es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre se puede ganar Donde no siempre se puede ganar Te digaste Más de la cuenta Con muy poca cosa se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Estoy entera y te digo adiós No hay recelos No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño lindo y se acabó De este a oeste Hasta hoy Tuve tus besos De arriba abajo Si señor Te derroché Que no me lleves Si me abandonas Solo deseo Que te vaya bien No haré nacer En tu partida Si al fin y al cabo Basta volver Arrepentida Que ni se diga Una caída No es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar De ti gasté Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño lindo Me hubiera bastado una palabra Para que sanaras tú mi alma Para que me hicieras Tan feliz Regreso a mi casa Solitaria Pensando que hay alguien A mi lado Pero estoy soñando No es así Oigo un sonido Es la campana Del olvido Que no sea el fin De nuestro amor Es mi castigo Por no fijarme En lo que digo Por lastimar Tu corazón Desde aquella tarde Que no hablamos Que solo el silencio Soportamos Por el orgullo De los dos Quisiera decirte Que aún te quiero Pero por dentro Yo me muero Al ver que no me escucharás Oigo un sonido Oigo un sonido Es la campana Del olvido Que enuncia el fin De nuestro amor Es mi castigo Por no fijarme En lo que digo Por lastimar Tu corazón Me estás matando Todo en mi mundo Se ha acabado Pues hoy lo muestro Termino Oigo un sonido Es la campana Del olvido Que anuncia el fin De nuestro amor Es mi castigo Es mi castigo Por no fijarme En lo que digo Por lastimar Tu corazón Es mi castigo Por no fijarme En lo que digo Por lastimar Tu corazón Sabes que sobra Que no puedo resistirme Y ocultar cuanto me gustas Es imposible No sé qué pasa conmigo Tú me tienes en la luna Y esto que siento contigo No lo sentí con ninguno Cuando me miras El corazón se me agita Y si me tocan Tus manos Me paralizan Me has vuelto loca Chiquillo Todo el mundo puede serlo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio Lo que más me da Y si tú quieres Yo quiero Hazme tuya Cuando quieras Hazme tuya Cuando quieras Dame a cambio Lo que puedas Dame a cambio Lo que puedas Hazme tuya Como sea Hazme tuya Como sea No me importan Las cadenas No me importan Las cadenas Cuando me miras El corazón El corazón Se me agita Y si me tocan Tus manos Me paralizan Me has vuelto loca Chiquillo Todo el mundo Puede serlo Y entregarme A tus caricias Es el único remedio Lo que más me da Y si tú quieres Yo quiero Hazme tuya Cuando quieras Hazme tuya Cuando quieras Dame a cambio Lo que puedas Dame a cambio Lo que puedas Hazme tuya Como sea Hazme tuya Como sea No me importan Las cadenas No me importan Las cadenas Hazme tuya Hazme tuya Cuando quieras Hazme tuya Cuando quieras Dame a cambio Lo que puedas Dame a cambio Lo que puedas Hazme tuya Como sea Hazme tuya Como sea No me importan Hay muchas razones Para no entregarme He enterado esta noche No pienses en dudas No pienses en dudas Miedos o vergüenza De un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro Porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante Pero lo más importante Amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo Todo Sin que quede nada En tu cuerpo Y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte Por su amor Una es por eso Dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe En todo este torrente Que puede brotar Cuatro Porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante Amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo Todo Sin que quede nada En tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte Que lucha hasta la muerte Me amas y yo creo en ti Una y otra vez ¿Por qué razón? ¿Por qué razón me dejo convencer? Si sé que estás faltando A la verdad Ya no me aguanta el corazón Una herida más No seas cruel Ya no me viendas más Y lléname la vida Y lléname la vida De verdad De una vez por todas Amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón Y mi corazón ya no aguanta Una noche más De soledad De soledad De soledad Que Ner van a matar Un soledad Con el sol Con el sol Préstame un enorme Y un adiós solo me quieres Si me vuelve a mentir Si otra vez me haces sufrir Aunque me mueras de dolor Ayúdame, acónteme Que el llanto prendía en él Aunque lloremos tú y yo después De una vez por todas, amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón ya no aguanta Una noche más de soledad Quítame por Dios, amor de encima Esta corona de espinas Que quiere mis sentimientos Quiéreme como te quiero No me dejes sola ni una noche Nunca vas Que una vez por todas, amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón ya no aguanta Una noche más de soledad No sé qué voy a hacer para sobrevivir Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar Mi vida al ayer Pero esta realidad me lo ha negado Parece no importarte de mi llanto Es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco Que no duermo y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuando te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante No sé qué inventar Para dejar de andar Llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies Con este gusto ayer De la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible No haber nacido era preferible Pero el haberte conocido Fue en mi vida un castigo Mala suerte Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener el tiempo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo Es implacable Su lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo Y regresar contigo Hasta el verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Si alguna vez Sencillamente Tú quieres volver Sabes muy bien Que yo te esperaré Aquí estaré Porque yo quiero ser tuya Todo mi ser Y mi cariño Te daré Si alguna vez En otro tiempo Me equivoqué Estoy consciente Me dejé perder Tu amor incomparable Si alguna vez Tu orgullo herí Fue sin saber Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo Que quieres volver 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 Yo trataré Que aquí no te falte nada Y darte amor Para que ya no te vayas Si alguna vez En otro tiempo En otro tiempo Me equivoqué Estoy consciente Deje perder Tu amor incomparable Si alguna vez Si alguna vez Tu orgullo herí Tu orgullo herí Fue sin saber Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver Que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo, cambio en mi mente y me siento feliz Y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quieran matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios perdóname Cuando te siento, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quieran matar Reconozco que sin ti no vivo Y si me muero Y si me muero ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si me fije en ti? Si no puede ser mío ¿Qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón El que grita así A él como le engaño A él como le engaño No se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también que tristezas tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajeno Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Aún así Cuánto te quiero Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Sé que ignoras tú Mi incontrolable amor Y sé que mi cariño Incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también que tristezas tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajeno Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Aún así Cuánto te quiero Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejar de vernos por un tiempo Y por favor, no me llames a mi oficina Porque tú sabes, la gente habla y No quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó entre nosotros Pues qué te puedo decir Yo creo que somos lo bastante validos Para no creerlo De ser muy chinos O sea que no me puede querer Y mire Pero tenemos que hacer No puedo crear Nada más Y eso no fue la cosa ¡Oh! 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 Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo Hombre, el mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Lastima mi alma Mariposa que no voló Una flor que se marchó Eso es hoy por culpa del hombre Que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo Hombre, el mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? ¿Y el camino que voy a andar? Tiene rosas y tiene espinas Más lastima mi alma Mariposa que no voló Una flor que se marchó Eso es hoy por culpa del hombre Que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Dos mujeres Un camino Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Dos mujeres 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 Suavecito, suavecito, para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero. Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero, suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Voy a cantar suavecito. Suavecito, 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 para llegar a tus oídos. Suavecito, 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 voy a decir que te quiero. Suavecito, 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 porque si no estás me muero, suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, 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 para llegar a tu corazón, suavecito, 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 papá. Ay, así mi vida, así Suavecito, suavecito papá Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Soy una mosca que se cayó a la sopa Soy una mosca que no sabe nada ¿Qué es esto? Es una mosca en mi sopa Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Quiero ir en todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Quiero llegar a todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Es una mosca 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 asquerosa y muy peluda La muy factura ya comienza a aletear Es una mosca asquerosa y muy peluda La muy factura ya comienza a aletear ¿Qué haces en mi sopa, mosquita? Es que me andaba paseando Yo soy una mosca Yo soy una mosca Yo soy una mosca Yo soy una mosca Soy una mosca que se cayó a la sopa Soy una mosca que no sabe nadar Soy una mosca que se cayó a la sopa Soy una mosca que no sabe nadar Hay una mosca que se cayó a la sopa, hay una mosca que se puede ahogar Que que vengan todos Es una mosca, es una mosca, es una mosca Tú, que chistoso, que te crees muy superior por tus logros materiales y tus múltiples amantes Que tonto, yo intentando siempre ser para ti mejor mujer y mi vida te entregué Ay, que tonta, fui una tonta aferrada siempre esperazada que tú cambiaras Fui una tonta aferrada siempre ilusionada, atada a nada Que tonto los dos, que estúpido tú Cuando voy a entender que eres egoísta y cruel y que nunca te importé Que tiempo desperdicie a tu lado Que tonto los dos, que estúpido tú Que nunca pudiste ver que el amor que te entregue es el que buscabas en otra parte Que nunca pudiste ver que el amor que te entregue es se irá para otra parte Que tonto los dos, que estúpido tú Que tonto los dos, que estúpido tú Cuando voy a entender que eres egoísta y cruel y que nunca te importé Que el tiempo desperdicie a tu lado Que tonto los dos, que estúpido tú Que nunca pudiste ver que el amor que te entregue es el que buscabas en otra parte Que nunca pudiste ver que el amor que te entregue es se irá para otra parte Que tonto los dos, que estúpido tú Cuando voy a entender que eres egoísta y cruel y que nunca te importé Que el tiempo desperdicie a tu lado Que tonto los dos, que estúpido tú Que nunca pudiste ver que el amor que te entregue es el que buscabas en otra parte Que nunca pudiste ver que el amor que te entregue es el que buscabas en otra parte Adiós Que nunca pudiste ver que el amor que te entregue es el que buscabas en otra parte Que siempre te entregue es el que buscabas en otra parte Que sientas tus manos, va a ver que en mi cuerpo se abica la noche, volviéndome loca entre tantas caricias, pasión y derroche, apriétame, ámame, hazme sentir, esclava de ti, apriétame, sabes que deseo solo a ti y a nadie más, apriétame, apriétame. Bailemos a tu ritmo y tú sabes cómo hacerlo, apriétame, gocemos del calor de toda esta pasión y hagamos esta noche juntos lo mejor, mi amor. Mío, que sientas tus manos, va a ver que en mi cuerpo se abica la noche, volviéndome loca entre tantas caricias, pasión y derroche, apriétame, ámame, hazme sentir, esclava de ti, apriétame. Apriétame, sabes que deseo solo a ti y a nadie más, apriétame, apriétame, bailemos a tu ritmo y tú sabes cómo hacerlo, apriétame, gocemos del calor de toda esta pasión y hagamos esta noche juntos lo mejor, mi amor. Música 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 Voy a tirar tu cariño al río, ya me cansé de llevarlo encima, me pesa tanto que ya no es mío, me pesa tanto que me lastima. Música 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 Al río se va, al río se va, pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va, al río se va, porque de mí no se vuelve a reír Al río se va, al río se va, pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va, al río se va, porque de mí no se vuelve a reír Mi viejita, chiquito mío, no hace falta saber que me quieres Dímelo, dímelo, ay Demuéstrame tu amor poco a poquito Con un besito, con un besito Demuéstrame lo mucho que me quieres, así de fuerte como te quiero yo Llévame a las nubes, en el cielo quiero estar Con un besito, con un besito Tómame completamente para ti, mírame que ya no puedo más Poco a poquito, poco a poquito Lléname de besos corazón Con un besito, con un besito Hazme que me muera de calor No es suficiente estar contigo Dame besitos, yo te lo pido Ahora es tiempo de compartir amor Te muestra a mí tu amor poco a poquito Con un besito, con un besito Demuéstrame lo mucho que me quieres, así de fuerte como te quiero yo Poco a poquito, poco a poquito Lléname de besos corazón Con un besito, con un besito Hazme que me muera de calor No es suficiente estar contigo Dame besitos, yo te lo pido Ahora es tiempo de compartir amor ¡Eso! ¿De qué te quejas, Ramón? ¿De qué te quejas? Le dijo Pancho, su compadre, tras las rejas Sigue escarbando, Ramón, sigue escarbando Si quieres verte por las calles caminando Así comienza la historia de dos presos Con la que a veces mi abuelo me dormía Quiero decirte, Señor Quiero decirte, Señor, que nuestras vidas Son de este cuento demasiado parecidas Cariño mío, vida de mi vida Alma de mi alma Solo escúchame Si ya no me amas ¿Para qué te quejas? Si quieres ser libre Solo escarba bien Que si te quiero Que si por ti me muero Que ya no me importa Ven y olvídame Si ya no me hagas ¿Para qué te quejas? Si quieres el divorcio Habla con el juez Volviendo al cuento Mi amor, quiero aclarar Que los dos presos no tenían la misma celda En una estaba Ramón rascando el suelo En la otra Pancho solo escuchando sus quejas Cuando Ramón había terminado el hoyo Los cambiaron cada uno a la otra celda Se pudo por el hoyo solo pancho Mientras Ramón de seguro aún se queja Cariño mío, vida de mi vida Alma de mi alma Solo escúchame Si ya no me amas Si ya no me amas Para qué te quejas Si quieres ser libre Solo escarba bien Que si te quiero Que si por ti me muero Que ya no me importa Ven, olvídame Si ya no me amas Para qué te quejas Quieres el divorcio Habla con el juez Eso Hoy quisiera hablarte un poco Y sacar de lo más hondo Sentimientos que hace tiempo Van creciendo aquí en mi pecho Y me están atormentando Porque todo me lo guardo Y no, no lo puedo callar Desde que te vi Desbordó en mí El amor más sincero Desde que te vi El corazón gritó Supe que eras para mí Desde que te vi No tengo un momento de paz Tengo lleno el corazón Todo te lo quiero dar Tú lo tienes que aceptar Desde que te vi Hoy quisiera hablarte un poco Y sacar de lo más hondo Sentimientos que hace tiempo Van creciendo aquí en mi pecho Y me están atormentando Porque todo me lo guardo Porque todo me lo guardo Y no, no lo puedo callar Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Desbordó en mí El amor más sincero Desde que te vi El corazón gritó Supe que eras para mí Desde que te vi No tengo un momento de paz Tengo lleno el corazón Tengo lleno el corazón Todo te lo quiero dar Tú lo tienes que aceptar Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Con ella Yo sé que me engañas Con ella Yo sé que a mi espalda Se miran Se acercan Se rozan Se besan Con ella Yo sé que me engañas Con ella La puerta se cierra Se esconde Del sol De la luna Pasión Traicionera Con ella Me vas a perder Para siempre Porque hoy como nunca Yo estoy decidida Te vas a ganar La fruta Prohibida Por ella Con ella Me vas a perder Para siempre Porque hoy como nunca Yo estoy decidida Te vas a ganar El insomnio Buscando la vida Conmigo Mi vida Te vas a ganar El insomnio Te vas al demonio Y te llevas A esa Con ella Yo sé que me engañas Con ella Las puertas Se cierran Se esconden Del sol De la luna Pasión Traicionera Con ella Me vas a perder Para siempre Porque hoy como nunca Yo estoy decidida Jugaste tu suerte Compraste Con esta moneda La fruta Prohibida Por ella Con ella Por ella Me vas a perder Para siempre Porque hoy como nunca Yo estoy decidida Te vas a ganar El insomnio Buscando la vida Conmigo Mi vida Te vas a ganar El insomnio Te vas al demonio Y te llevas A esa Con ella Me vas a perder Para siempre Porque hoy como nunca Yo estoy decidida Te vas a ganar El insomnio Buscando la vida Contigo Mi vida Te vas a ganar El insomnio Te vas al demonio Y te llevas A esa Yo buscaba el amor Pero el verdadero amor Para dar Lo todo Para dar mi corazón Entregarle mi razón Mi todo Yo busqué tanto el calor Una joya para mí Que fuera mi Tesoro Un sentimiento Que llevará una ilusión Lo vine a encontrar Todo en ti Todo en ti Mi amor Te adoro Mi tesoro Eres tú Tú cambiaste Mi vida Con calor Y caricia Mi tesoro Eres tú Tú llenaste Mi vida Con amor Sin medidas Mi tesoro Eres tú Tú Y me diste Alegría Yo quiero Entregarte Mi amor Cada día Yo busqué tanto el calor Una joya Una joya Una joya para mí Que fuera mi Tesoro Un sentimiento Que llevará una ilusión Lo vine a encontrar En ti Todo Mi amor Te adoro Mi tesoro Eres tú Tú cambiaste Mi vida Con calor Y caricia Mi tesoro Eres tú Tú llenaste Mi vida Con amor Sin medidas Mi tesoro Eres tú Tú tomaste Mi vida Y me diste Alegría Yo quiero Entregarte Mi amor Y mi vida Mi tesoro Eres tú Tú cambiaste Mi vida Con calor Y caricia Mi tesoro Eres tú Tú llenaste Mi vida Con amor Sin medidas Mi tesoro Eres tú Tú cambiaste Mi vida Con calor Y caricia Yo quiero Entregarte Mi amor Y mi vida Y tu Y tu Y este es El club De las mujeres De engañadas Donde la entrada Vale Un cuerno Yo soy del club Ella Ruiz De mujeres engañadas Pobrecita de ella Es del club De mujeresine Pobrecita de ella no cree más en nada Estaba yo casada, vivía enamorada Hasta que descubrí que siempre me engañaba Con dos de mis vecinas de noche se encontraba Gustaba de mi hermana y también de mi cuñada Mantenía a escondidas una novia embarazada Y eso es lo que tenía, por eso no alcanzaba Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no creo más en nada De día no quedaba, de noche se escapaba, siempre algo inventaba y por nada se quedaba El dinero para sus gastos encima me sacaba Ni siquiera hasta la esquina de paseo me llevaba Amenaza que se van a la casa de su hermana Pero yo ya lo mandé a la casa de su mamá Yo soy del club de mujeres engañadas Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí no creo más en nada Que ya estén tú de mujeres engañadas Pobrecita de ella no creemos en nada Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella, no crees más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas, pobrecita de mí, no crees más en nada Yo soy del club SINGER ARROR Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella, no crees más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella, no crees más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas, pobrecita de mí, no crees más en nada Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de mí no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella no creo más en nada Yo soy del club, del club, del club Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella no creo más en nada Ella es de las mujeres engañadas, pobrecita de ella no cree más en nada Qué bueno que se me quitó loco Y al final le dije Ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime Y le dije, y le dije que me ha costado mucho Entregarme a otro hombre, que eso ha sido muy duro No quiero oír su nombre, pero tenía que hacerlo porque Él no me daba todo su amor Y que solo me hacía estremecer en el momento de la pasión Y que solo me hacía estremecer en el momento de la pasión Y después que se alejaba, me ignoraba sin razón Y muy triste me quedaba, padeciendo mi dolor Me dolía muy fuerte el alma, pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime Él siempre había creído Que siempre sería suya Estaba convencido Que solo él me arrulla Y por eso, y por eso Se sentía muy seguro Que por él me moría Que era dueño del mundo Que por él moriría Pero ese fue su malvado error Nunca debió portarse tan mal Que cuando ya se acaba el amor Todos se llegan a abandonar Pensó que yo iba a sufrir Si buscaba otro amor Y hasta se iba a sonreír Si otro daba el corazón Pero se sintió morir Cuando yo le dije Oh, 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 oh Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Sé que te burlaste de mí Sé que nada fui para ti Sé que te reíste de mí Sé que no podré ser feliz Canalla, canalla Tú te burlaste de mí Canalla, canalla Yo a ti te dejaré Canalla, canalla Y mentiroso Canalla, canalla Y manidoso Jugaste con mi vida Pagaste con traición Ay, 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 pobre de mí Ay, 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 qué tonta Sé que te burlaste de mí Sé que nada fui para ti Sé que nada fui para ti Sé que te reíste de mí Sé que no podré ser feliz Canalla, canalla Canalla, canalla Tú te burlaste de mí Canalla, canalla Yo a ti te dejaré Canalla, canalla Y mentiroso Y mentiroso Canalla, canalla Y validoso Jugaste con mi vida Pagaste con traición Ay, 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 pobre de mí Ay, 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 qué tonta Canalla, canalla Tú te burlaste de mí Canalla, canalla No sé cuántas veces Yo te dije que era lo que más quería No sé cuántas veces Yo te dije que eras parte de mi vida No sé cuántas veces Yo te dije que eras tú Mi preferido No sé cuántas veces Yo te dije que eras tú Mi consentido No me quisiste escuchar No me quisiste escuchar Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor No tiene caso que estés arrepentido Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Si ahora, mi amor, yo soy feliz Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Si ahora, mi amor, yo soy feliz No sé cuántas veces yo te dije que eras lo que más quería No sé cuántas veces yo te dije que eras parte de mi vida No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi preferido No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi consentido No me quisiste escuchar, no me quisiste escuchar Ya tengo un nuevo amor, ya tengo un nuevo amor No tiene caso que estés arrepentido Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Si ahora mi amor yo soy feliz Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Si ahora mi amor yo soy feliz Mi vecino diciéndome que le moviera el pollo Y yo diciéndole vecino, no, no, no Bueno, está bien Estábamos conversando mi vecino y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Estábamos conversando en el asador Estábamos conversando mi vecino y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Como él estaba ocupado haciendo yo no sé qué Me pidió que lo ayudara y me dijo Oídame el pollo se cocinaba en el asador Muévame el pollo, muévame el pollo Por favor, muévame el pollo que está en el asador Ah, ay, 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 ay Ah, ay, 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 ay Ah, ay, 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 ay Ah, ay, 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 ay Y seguimos conversando, ay qué situación, y yo no lo cotorreaba por educación Y seguimos conversando, ay qué situación, y yo no lo cotorreaba por educación En eso llegó María, ahí la cosa cambió, porque me pidió lo mismo y eso sí no me gustó Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, vamos así mi vida, a bailar contigo la quebradita! ¡Uy, vamos así! No quiero más fiesta, hasta que amanezca No quiero tristeza, quiero divertirme con mucha alegría Yo quiero gozar Fiesta, 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 fiesta Uy, así No quiero tristezas, quiero divertirme con mucha alegría, yo quiero bailar No quiero tristezas, quiero divertirme con mucha alegría, yo voy a bailar Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Y poco a poco se enciende mi piel El fuego de la música me está quemando Por eso de bailar ya no puedo parar El fuego de la música me está quemando Por eso de bailar ya no puedo parar Me siento una reina cuando estoy bailando Y este movimiento me hace vibrar Me siento una reina cuando estoy bailando Y este movimiento me hace soñar Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Y está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Y está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Y está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Y está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas ¡Ay, ay! Vivita no hay que ser acelerados Espérate un poquito por favor Espérate que ya estemos casados Después lo que tú quieras corazón Aunque me importa poco lo que digan Prefiero contener la sensación Que al fin y al cabo faltan pocos días Para decirte órale mi amor Tururú, tururú, es lo que quieres tú Tururú, tururú, no lo vas a negar Tururú, tururú, es lo que quieres tú Lo sé por tu mirar y tu forma de amar ¿Qué quieres tú, tururú? A veces te pareces una fiera No te aceleres tanto, cálmate Que yo no soy ni quiero ser de piedra Cariño, no me quieras convencer Aunque me importa poco lo que digan Prefiero contener la sensación Que al fin y al cabo faltan pocos días Para decirte órale mi amor Tururú, tururú, es lo que quieres tú Tururú, 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 no lo vas a negar Tururú, tururú, es lo que quieres tú Lo sé por tu mirar y tu forma de amar ¿Qué quieres tú, tururú? Tururú, 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 no lo vas a negar Tururú, 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 es lo que quieres tú Es lo que quieres tú, tururú, 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 no lo vas a negar Tururú, tururú, es lo que quieres tú Lo sé por tu mirar y tu forma de amar ¿Qué quieres tú, tururú? Tururú, 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 tur